Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos el postre estrella para este verano. Vamos a prepararnos este riquísimo mousse de limón y leche condensada. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. ¡Hola Juanán! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 200 gramos de leche condensada, el zumo y la ralladura de un limón grande, 300 ml de nata para montar o crema, y para dar el toque crujiente utilizaremos unas galletas. Por un lado, vamos a mezclar la leche condensada con la ralladura y el zumo de un limón. Por otro lado, en un vol amplio, batiremos la nata. Recordad que para montar la nata tiene que estar muy frío. Una vez como veis, tenemos ya la nata montada, añadiremos la mezcla de leche condensada y limón. Y la mezclaremos con movimientos envolventes hasta tener una crema homogénea. Y ahora ya vamos a montar los vasitos. En el fondo de cada vaso pondremos un poquito de la galleta triturada. Y ahora ya pondremos la crema. En nuestro caso, como estos vasitos son de boca estrecha, lo que hemos hecho ha sido poner la crema en una manga. Y ahora las meteremos a la nevera para que estén bien fríos. Y así de rico ha quedado nuestro mousse de limón y leche condensada. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta dale a me gusta, si te gusta el canal suscríbete y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta.